...surge una circunstancia extra que obliga que una de las personas deje la mesa, por lo menos me parece que es digno de mención No, le dijo, che, ¿qué estás haciendo? Digo, no, estoy al pedo Y vos volviste a la mesa, yo te voy a tomar una tacita Volviste, me dijo, yo estaba cansado Sí, claro, se dio cuenta que no había pasado nada Mirá, cuando se te cae un pedo estás cansado Porque ya cuando no lo podés retener Se acabó, rompió la previa Se acabó, rompió la previa O lo pusiste en un frasquito y lo vende De toda la historia, fue el mejor jugador en el fútbol Bueno, sí, porque esa yo tenía un pedo Pero olvidate, no, 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 olvidate que fue el mejor jugador del mundo Yo te pongo un tipo normal, común, que no fue el mejor jugador Nada, un tipo que te gusta, porque te lo estás seduciendo Te estás seduciendo de golpe, se desgracia Y van de Pineda, se te tira un pedo Digo, vos qué haces, a él se lo perdonaste porque era Maradona Me tiro un pedo yo, me cagás atrumpada ¿O no? Un tipo como, ahora me contestás No, balas, sí, te vete Y quiero la respuesta de las damas Cuidado, cuidado De las damas de este panel ¿Qué pasa si ante un hombre que te está seduciendo Se desgracia el hombre? Porque perdón, te podés desgraciar, sos un ser humano Bueno, sí Porque a veces vos decís, este es silencioso Este es silencioso Y dice, la puta salió con el caño de capa recostada ¿Querés que te cuente lo que hace una amiga cuando se... No, buenísimo ¿Querés lo que hace una amiga cuando se ve con un caballero en su casa Y no quiere dejar rastro del evento? Nunca tan mal puesto una PNT en mi vida Porque la gente está pensando ¿A dónde va este, no? No lo vas a creer esto Prestá atención porque es muy sencillo Después de comer... ¡Ay, justo! Entonces, vos te levantás Cuando él se desgracia delante de tú ¿Fue ruidoso? Muy ruidoso Claro, fue un ruido Y yo... Pero fue eso... Es así, mirá Pero vos estás segura que fue... Eso... No fue una silla Porque... Vos te das cuenta de eso, un gas Te das cuenta Pero cómo, de la cara de él te diste cuenta Se sintió cómodo Claro, pero yo miré para el piso Pero que se había caído Y no se acabó Vos para hacerte la cosa te diste cuenta De mostrarle a él que no te diste cuenta Claro, no te voy a decir Digo, te tiraste un pedo No, no, no A ver, yo me tomo listo, comenzamos ya El, el de la cara de la primera que hizo fue Ahí se le escapó O la cara de... Viste como cuando te querés mover para hacer ruido con otra cosa No, 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 no La silla Se le escapó, se le escapó Se le escapó el que hizo disimul... ¿Tú que piensas que se le escapó el que hizo disimular? Claro Entonces... Y miró para el piso también Sí Creo que miró los dos, a ver si... ¿Dónde estará el pedo? No, no, no Hice una situación Claro, por ahí se El pedo en el piso El pedo Ahí te paraste y te fuiste, Natalia Te fuiste al baño Y ahí tomó el café Sí Fue cuando yo esperé unos minutos No sé Dije, bueno, Dios, si me permitís Voy al baño Fui al baño ¿A qué fuiste al baño? Ah, casi la risa fuiste ¡Se fue a vivir al baño! ¡Y se tiró un pedo con la gana! ¡Se cagó de la risa del baño! No, yo pensaba, ¿ahora cómo hago? Voy y lo miras ¿Y cómo lo miro? ¿Qué le digo? Como si yo fue... O sea, yo me sentí incómodo a eso No, claro No, claro Era suido No, no, no Esa vergüenza ajena Sí Claro Te hago, no sé Una cosita Lo bueno es que él se dio cuenta Si no, sería así No sé, pero él no me dijo nada No, no ¿Qué te va a decir? ¿Qué te va a decir? ¿Qué te va a decir? ¿No era que te levantaste dos o tres veces? ¿Eh? ¿Te fuiste al baño? No, porque me levanté una vez a ir al baño ¿Y la despedida cómo fue? No, en eso vino Rafael y me hizo ¿Cobró? Claro, cobró Y me dice, Natanía, mirá que yo me voy a ir, no sé ¿Vos qué vas a usar? Yo también Rafael era más vivo, dijo, andá No, yo también, Rafael No, estaba con Mara Y se tiró un gas Mirá lo que es esto Estamos destruyendo un ídolo Bueno, entonces Rafael dijo así Te quedás con... Claro, ¿qué vas a hacer? Te cagó, yo me voy con vos, Rafael No, yo le dije a Rafa, pará, dame un segundo Le dije Tan, Rafa se fue Y en ese entonces Disculpa Entonces yo le dije, mirá, digo Rafa se va y yo aprovecho y me voy con él Me dice, bueno, ta Nos decimos una cosa Mañana vamos a ver el partido Si querés, anda, pásame tu número ¿Cómo llego? Por el olor llegás ¿Cómo te cuentas el olor? Como granca en nieve Claro Basta, por favor Muy divertido Bueno, él te pidió el teléfono Es una cosa enorme Claro Lo dice Le diste cualquiera Le diste cualquiera Le diste cualquiera Le diste cualquiera Le diste tu teléfono ¿Te llamó? Bueno, ¿qué ende? Capaz que vamos a comer uno Y no se tiene ningún pedo Ojalá Ojalá Si, si, si Si se tira otro La novia donde estaba Te comentó Ay, mi novia no vino No, él no paró nada Ni una novia O sea ¿Y cómo fue la despedida? Él me habló, me preguntó qué estaba haciendo yo Sí, le conté que eras mannequin ¿Eh? Le dijiste que eras modelo Claro, le conté Albió por otro lado No 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 Está bien, pero ¿cómo se despidieron? ¿Quedaron en algo? No, claro, él me dijo Bueno, yo a ver después le llamo Claro Y no te llamó mamá Yo no te llamó mamá Y vos salías, vos la hubieras llamado No, yo no te llamó mamá No, no puede llamar No puede llamar No puede llamar No puede llamar Nadie, nadie a este A quien también hoy algunos medios vinculados Maradona en Montevideo Porque coincidió una visita de ella a Montevideo Ella fue amiga de Maradona Me acuerdo en la casa de Gran Hermano que lo dijo Y esa amiga de Omar Suárez A quien se indican como la persona que lleva algunas chicas Entre ellas a Barbie Barbie? Nada más Nadia ¿Qué te pasa cuando escuchas esto? Te notas como indignada No, la verdad que mucho no le creo Qué sé yo Lo conozco a Diego Sé cómo es Sé cómo se maneja Mucho no le creo Pero bueno, si ella lo dice Un pedo Y ya estamos hablando de algo No, no, pero toda la situación en general ¿Qué? Pero por ahí Pero se te escapó Nunca se te escapó Primero que se acerque Diego a hacerla pasar al VIP de una fiesta Diego no va caminando solo Y no es de acercarse él Te digo, compartir algunas cenas o algunos eventos con él Y no se maneja así No, por lo general con un acompañante De última, ¿cómo? Que por lo general con alguien que lo acompaña Sí, con mucha gente Por eso es lo que digo Este, y bueno Y nada Generalmente Si tiene que ir a buscar a alguna chica Manda Hace que se la traigan Pero por ahí Bueno, no sé Estaba sola No te dije que él estaba solo No Yo en algún momento dije que estaba solo No, no No te dije la versión de que él bajó al lobby Entonces No, la verdad que no Él ya se le acercó y le dijo Ay, vos me hiciste entrar Y ahí él le invitó a tomar café Me parece lo más simple Pero yo nunca dije que él bajó por mí No, no, el bajó al lobby Te volvió a ver y dijo Y yo fui a la parte de la que le hablé Y ella le habló A las chicas son fuertes en el montillo No, igual a mí no me parece tan extraño Que Maradona invita a una chica Quiero decir, conociendo el historial Igual no hicimos nada malo Claro, no hicimos nada malo Sí, está bien ¿Qué pasa a nadie? A ver, para que nadie está indignada No, no, no Está todo más que bien De hecho, sí coincidí Fui al partido de Uruguay ¿Pero estuviste con Maradona vos? No estuve, la verdad que no No me lo conocí Te perdiste, había una sesión de viernes Lo conozco Todo bien Pero no, la verdad que no fue así Soy muy amiga de Omar Escuché todo esto ayer Me comuniqué con Omar La verdad me sorprendió Me dijo No es así Yo considero que La verdad no es así Me dijo ¿No es así qué? Lo que yo conmigo Y capaz que Maradona no contó la verdad Claro Bueno, con ella no estuvo íntimamente No, no estuvo No, no estuvo Ah, no sé, no sé No, íntimamente no estuvo No dijo que no entuvo sexo ni nada Pero digamos que trajo otra cosa más divertida Sí Porque si eso con Maradona ya está Ya aburre Pero esto es más divertido Igual Igual Las veces Yo estuve en la oportunidad de cenar con él Y siempre fue muy caballero Nunca pasó algo así Ella no dice Pero Nadia Nadia Papá Se te puede escapar Claro ¿Nunca se te escapó una adentro de la casa? No, nunca Te juro que no Y bueno Pero Yo una vez acá Vos estás diciendo que él es tu ídolo y de tu papá Y digo Sabés que con el comentario que estás haciendo Lo estás dejando en un lugar horrible No, no está muy bueno En la televisión Digo Es un comentario como bastante privado Yo no dije que era mi ídolo Él no hace mucho para que ver bien No, no, chico Perdón, chico Estamos hablando de esto puntual Digo Si es tu ídolo y el de tu papá Que cuentes esto Yo es el que era mi ídolo Es ídolo de mi papá Y no Mi papá es mi papá Yo sé yo Y lo del VIP De que te hizo entrar al VIP En homenaje a eso Me parece Pero después que la chupe Mira Disculpame La verdad De ser que la chupe Salvar a Maragona Es imposible Amás Hasta Me reconcilia Esto que hizo Como me reconcilia con él Claro Me reconcilia con él Porque no hace un tipo normal Pero lo hace más humano Hasta le estoy tomando cariño Ya no Sí, sí No, yo estoy de acuerdo contigo Prefiero que diga chupá Y no tomá No, eso es que me ha jodido Lo hace más humano Nadie quiere hablar ¿Qué? Nadie ¿Qué pasó? No, no, no Que respecto a lo que dice Marcelo Si Con más razón Si no es el ídolo Y fue a tomar un café y todo Algún beneficio para mí Dignándolo desde afuera Buscás Porque si no No puede ser Que venís a contar esto Que no queda muy bien Está bien Por más que lo haga más humano No queda muy bien Este Qué horrible Al no ser tu ídolo Y te sentás a tomar un café Yo puedo asegurarte Que si